El 30, Vivo Mercado, el 28, Fabián Enríquez, el 24, Nicolás Silva, el 18, Patricio Toranzo, el 9, Enrique Triberio y Casaca número 17 para Cristian Núñez. Estarán en el banco de sus clientes junto a Fernando Gago, Casaca número 13, Matías Taguiamonte, el 2, Juan José Cáceres, el 6, Lucas Corban, el 50, Ignacio Balbán, el 8, Fabricio Domínguez, el 11, Ignacio Piatti, el 19, Nio de Miranda, el 24, Julián López, el 17, Benjamín Garré, el 34, Maximiliano Lobera, el 44, Iván Maggi y el 39, Gonzalo Córdoba. ¡Oye, oye, oye, oye! ¡Aligo! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, habrá que ver qué pasa con respecto a estos dos partidos que quedan Este y el último Ahora te confirmo con quién va a jugar Huracán Lo que sí, que si no llega a clasificar alguna copa Va a estar en duda la continuidad de Kudelka en el cargo de Huracán Muy bien, señoras y señores Para su estadio Buenos Aires Uno suite Buenos Aires Hotel ¡Gracias! 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 ¡Gracias!